Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Quinto piso Todo el mundo dice que está mal Pero vos y yo sabemos que es genial Tomar un pedazo y crear nuestra propia realidad Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera emisión Edición de día lunes de Realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM1220 De 18 a 19 horas de lunes a viernes como siempre Aquí estamos para hacer este programa Y contarles todo lo que sucede Y vamos a iniciar, por supuesto, con la actividad política Que ha sido un fin de semana muy movido Y hoy hemos asistido en la CAME Al show de la mejor estandapera de la Argentina La señora Lirita Carrió Que hizo su show personal Pero vamos a irnos con Roberto Manrique Que nos va a decir Qué sucedió este fin de semana, seguramente Bueno, diríamos qué no sucedió Porque se viene una avalancha de novedades Que nos taparon el birrete Si estuviéramos en el servicio militar antiguo Digamos que se ha movido tanto, tanto, tanto La actividad política Que ha terminado por confundir a propios y ajenos O sea, tanto el gobierno Confundido en sus errores y contradicciones Y presiones del Fondo Monetario Como la oposición Que hay como 20 o 30 opiniones distintas Si no se ponen de acuerdo Sufren el gran desierto De comprensión de la realidad En forma profunda Y el que sufre, como siempre, es el pueblo Que se aguanta el dólar carísimo Se aguanta la inflación En fin Todo sigue igual, pero peor Por lo menos para intentar paliar Al menos su alicaída gestión Ahora más que ha corralado por la crisis Y su compromiso de gestión Determinado, por supuesto Por la oficina del Fondo Monetario Instalada en nuestro país Intenta el remanido recurso De las retenciones a las exportaciones Para recaudar más Y seguir cumpliendo con los requisitos Que tomó en deudas Y que los usureros del mundo Le reclaman como garantía Para seguir alimentando nuestra deuda Y su incapacidad Sus aliados más importantes Como Cornejo de Mendoza Un heredero de los gansos Mendocinos Que eran señores Que no iban nunca a los viñedos Sino que estaban en las oficinas De la capital Pusieron el grito en el cielo Porque les toca Esta nueva actividad del gobierno Les toca la producción de viñedos Y también de vaca muerta En el caso de Mendoza Abrazados con un solo as Por el titular de la sociedad rural Que es macrista y democrática Siempre y cuando no le toquen las ganancias La mentira instalada en la mentalidad argentina Por expertos en marketing De que el campo nos salva De peores situaciones económicas Es un verso Ya que las grandes exportadoras Se hacen con tecnologías de avanzada Y casi pocos brazos para la cosecha Y además tampoco reinvierten sus ganancias En el desarrollo agropecuario Sino que los dólares que ganan Los ponen en sociedades offshore O en euros Pero sí Se benefician de todas las facilidades Que le da el Banco de Nación A los Por supuesto A los que tienen campos grandes Puedo garantizar En una época Que haciendo prensa Para la Federación Agraria En tiempos de gran dirigente De los campesinos Medianos y chicos Más o menos De 200 a 800 hectáreas Que se llamó Humberto Volando Un gran dirigente De muy poco dinero Digamos Comprobar Que siempre el privilegio Iba a los grandes latifundios Y que convertían A los productores medianos Y chicos En meros arrendatarios Eso sí Los grandes exportadores Hoy ensalzan En la exposición rural A Macri Y lo insultan Cuando le solicitan Una retención Para parir Del déficit fiscal Ellos Son parte del cáncer Que las mil familias Desde hace 100 años Se quedan con las ganancias Y no aportan Nada en cambio De cualquier manera La oposición Pide que las retenciones Programadas para esta etapa Pasen por el Congreso Ya que no pueden estar A libras Bedrío De cualquier gobernante De turno Sin el apoyo De la legislatura nacional Desde la Rosada Las novedades Han sido publicadas En todos los Informativos televisivos Que ante la voz De su gestión Macri anuncia cambios En el gabinete Con la excepción De Peña Porque Peña Es su único sostén Y que no cuestiona Nada de su política Sino que levanta Su fina manito Días esmaltadas Y ante cada metida De pata terrible Que hace su jefe Exclama Hey Mauricio Y arremete Contra propios Ajenos Yo le aplaudo La lealtad Porque para ser leal Hay que hacerlo así Pero lamentablemente Uno no puede ser leal Con los enemigos del país Y este chico Está tan de acuerdo Con su jefe Que es cómplice Algunos de los propios Hace rato Que le piden su cabeza Los socios de él En el elenco De ministros Ya que entorpece Cualquier acercamiento A la oposición Para dialogar Y subsanar Errores de la conducción Por ejemplo La Vidal Monzó Y Friquerio Si pueden Es una sacadilla Y que se mate De un golpe Porque ven Que las estrategias De ellos Como futuro Hombre de la política Están yéndose a pica Se está debatiendo Ahora Hasta donde llega La limpieza ministerial Bueno Se debatía Hasta esta mañana Que lo anunciaron Por ejemplo Lombardi Desapareció No sé Donde lo han puesto Una secretaria Seguramente Friquerio Mantiene Interior Se intentó Incorporar Para mejor La imagen Del gobierno Con Melcoñar O Miguel Vain O también Con Miguel Peirano Buscando un acercamiento Al peronismo Pero ninguno De estos tres Acepta a Peña Como jefe De sus acciones ¿Por qué? Y porque saben Que no va a aceptar Ninguna propuesta De parte de ellos Sintetizando El plan de ajuste Se sostiene Y se aumenta Con la generalización De las retenciones Un impuesto A los gastos Del turismo En el exterior Suspender la baja De bienes personales Como pide La bancada peronista Y hasta aumentar Un punto del IVA Dujovne Sería la cara De nuevo ajuste Y luego Que le tiren piedra De todos lados Sería reemplazado Antes que no la piden Y asumiría Melconian Si acepta Olvidate de Melconian Porque Melconian Pide que lo saquen A Dujovne Y a Peña Cosa que no va a suceder Claro No va a suceder Porque no lo van a dejar Trabajar Indudablemente Y también está en duda Prat-Gay Que también dijo Ni Si yo creo que Va a tener que aguantar Con este elenco Que le quedó Y que Dios le ayude Es que nadie va a querer Meterse A comerse la papa caliente Si seguro En realidad El oportunismo político Nuestro Es bastante Desleal Además Además el FMI Llegan a echar Al ministro Que hizo este super acuerdo ¿Quién va a quedar? Hay que ver Qué pasa En Estados Unidos Cuando llegue Este muchacho Dujovne Que habrá llegado Ya por el horario A decir Que quiere más plata No sé Qué le van a decir Una caja de pañuelitos No sé No sé Porque ya lo desmintieron Que no habían Dicha nunca Que iban a pedir más plata Bueno La que está muy preocupada Es Haley Vidal Pidió que para evitar Un conflicto social Atenúen el ajuste Y la reta respaldó la idea Lo cual los enfrenta Duramente con Peña La dulce Haley Ve cómo se le viene encima Digamos Una avalancha De disturbios Y cómo se aleja De una reelección futura Pide por lo menos Más plata Para parear El hambre De la gente Que no tiene trabajo Que ya empezó Porque en Mendoza Este fin de semana Hubo ataques De gente A supermercados Y el gobernador Dio orden De que no se difundiera Sí, pero además Creo que Si no Mal no me informé Este Me entraron Y ocuparon Una mesa Grande Dentro de De la legislatura Militares Ah, bueno Terrible Fue eso, ¿no? Y Lleve Como presionando Para que no No protesten Por nada Una cosa Bastante jodida ¿Qué pasará Con el paro De la CGT Marri Que tiene Alguna data Hasta ahora Es firme La del 25 Pero Yo creo Que los muchachos Están recibiendo Llamadas De las bases Y los están apretando Lo que pasa Es que No quieren arriesgarse Individualmente Quieren lograr Un consenso De conjunto Con los 700 y pico De gremios Que eso tiene que salir De una orden De la central confederal Cuando se reúnan Y se tienen que reunir Más o menos Antes del paro Van a tener que adelantar Esa reunión Porque si no hay Una solución Consensuada Son sectores Son grupos Los que hacen Despelote Pero no No algo masivo No, claro, claro Además En la vieja tradición Justicialista Las vanguardias Servían para Avivar el fueguito De entrada O para Que prenda la idea Pero después El general Mandaba A trabajar De conjunto Siempre Siempre Uno mandaba A que no peleáramos Solo Sino que Buscáramos Las elecciones Para pelear Con la voluntad Del conjunto Del pueblo Y por eso Tratamos 18 años De volver Pero cuando volvimos Sacamos el 63% De los votos O sea Las vanguardias Son fundamentales Como La vanguardia Del peronismo Fue Calabriño Ortiz Hernández Arregui Jauret Homero Manzi Que fueron Los que Sembraron La cultura nacional Actualizada A esa época Porque ya venía De mucho antes De Ileia Cazú Y de José Hernández Pero todo eso Se engloba Y son la vanguardia Cultural Que le ayuda A Perón Que era la vanguardia Del nacionalismo Militar A que le junte La cabeza A los muchachos Gremialistas Que tenían De cada pueblo Un paisano Había Socialistas Comunistas Anarquistas O social cristianos Obreros católicos Todos tenían Su propia Fracción Sindical Y lo que logró El general Que por eso Fue el líder Nacional Más importante Es juntarles La cabeza A todos Y digamos Apoyarlos Para que surjan Adelante Cuando vio Que estaban unidos ¿Qué les consiguió? Les consiguió A través de la Secretaría De Trabajo Les consiguió Aguinaldo Jubilación Con aporte De los patrones Condiciones justas De vida Condiciones justas De vida De trabajo De ocio cultural Un nuevo nivel De vida Un mejor nivel De vida Total Fundamentalmente Porque yo me acuerdo Que la viejita Hidalgo Que vivía a la vuelta A mi casa Que era textil Y ya era grande Cuando subió Perón Le contaba a mi mamá Yo tenía 8 años 9 Que ellos Para comer En lugares de trabajo En los canastos Donde iban Los ovillos de hilo Largaban pedazos De pan Temprano Y después Cuando no veía De la patra Comían así Esos eran Los obreros argentinos Hasta el 1940 No jodamos Por eso uno A veces se pone loco Porque El pueblo argentino Ignora todas estas cosas Porque le inhiben Los conocimientos Y le inhiben De crear Una cultura política Y no saben Cuántos cambios hicieron Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Es la vida que nos tocó Y tenemos que remarla Recién hablaba Con un compañero Que tuvo una intervención Del PJ Por teléfono Y yo ¿Qué hacemos? Y esperamos Que la gente decida Cuando quiere salir A protestar Nosotros no No podemos salir Solo a decir Otro tamás Otro tamás Porque van a decir Que tenemos intereses Criados Para ser Jefes políticos futuros Lo que luchamos Por nuestro país O sea Todo depende De la paciencia Política Que tenga La clase trabajadora La clase trabajadora La clase media De la clase media Vamos a ver Vamos a ver Hasta cuándo Hasta cuándo será Porque después De lo que dijo Macri La verdad que Quedan más dudas Que certezas Fue algo muy No tenemos No tenemos Manada Que dijo Vine a hablar Con el corazón Y me contestaron Con el bolsillo ¿Y con qué quiere Que le conteste La gente Si los que están Atacando al bolsillo Son ellos? No lo de la gente Que pasa hambre De la pobreza Que crece cada día De los jubilados Fue más un discurso De Se mostró enojado Digamos Y triste Por esta situación De la cual no De la cual Él no sale Exento Digamos Primero Ocho y media Iba a hablar Todo el mundo Eran las 10 de la mañana Y todavía no había hablado Se grabó el discurso Varias veces Porque se conoce Que no se lo aprendía Y por el tema De los bancos también Porque salió 15 minutos Antes que eran los bancos Y después Salió a hablar Dujovne Y tampoco dijo nada Porque le hacían preguntas Y él contestaba Otra cosa Si con guarismo Contesta 1.3 .44 Porque si Si hay 2.3 Por favor Ahora yo me acuerdo Fundamentalmente De que Estas cosas Ya las vivimos Ya Yo no sé Cómo Cómo esta película Uno no puede soportar Tantas veces ¿No? Bueno Porque la gente Tiene la memoria Muy corta Sí 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 Bueno Todo esto que pasa Puede empujar a la CGT A posiciones más duras Que hasta ahora Estaban evitando Vamos a ver O sea Tampoco se puede hacer Agarrar el tablero Y tirar todas Las fichas al piso Porque no tenemos Elaborado un plan alternativo O si está Están en pañales Ni la gente Para ocuparlo O sea Tenemos Según lo que hablé Con este amigo Que estaba en intervención Del PJ Y compañero Me dice Mira Tenemos 3-4 meses De reestructuración Interna Para después salir A apretar Porque si no Vamos a quedar Tan chantas Como esto Me dice No Tiene razón Yo lo apretaba Un poco Por teléfono Mirá que la gente A mí me reputea Le digo Porque yo Critico al gobierno Pero no estoy planteando Nada nuevo Si no Tenés paciencia Porque si no Vamos a ser Este tipo de bailado Tiene razón Yo me acuerdo Que estos consejos Siempre los he recibido De gente madura En la política Que los tiempos Son fundamentales Y lo malo Es que la oposición Sufre de cataratas Y encima Hoy estaba todo nublado A la mañana Como para seguir Contribuyendo Bueno Una de las cosas Salientes Que te quería comentar Diego Es que el gobierno Critica Del kinerismo No solamente Los dedos rápidos Para que hace Con los vueltos Eso está bien Porque Ningún gobierno Tiene derecho a robar Peronista Radical Sucedista Que sea Pero también critican Los subsidios masivos Que daban a la gente Para que no tenía laburo Y ahora Acaba de elaborar De promover Más arriba A la Stanley Que además Es muy linda Ministra Y le dio más plata Para que tape Más la boca De la gente Que anda con hambre Y que come En los merenderos De los barrios Para que no hagan Despelote O sea que La misma política Que De la parte equivocada Del kinerismo Que en vez de quedar Trabajo Daba de comer gratis Esto la La promueven más O sea que No pegan una Es que la chique Este va a dejar Mucha desocupación Esto que están haciendo Y más todavía Y qué rol Las pymes Van a quedar apretadas Ya están apretando Al campo Con los impuestos Porque le están Bajando la retención A un 18 Pero le ponen Un 10 De impuesto Por exportación ¿Qué era el campo? Lo que no No se puede hacer Lo gentleman Es ponerle impuestos A la exportación Argentina Pero tener que poner Impuestos A lo que se importa Totalmente Porque si no Destruir la industria Nacional Las pymes Están en serio Riesgo De desaparecer Encima que todos Los insumos Los compran afuera En dólares Con este dólar Más imposible todavía Más las tarifas Y bueno Historia conocida Sí, no sé Que van a poder comprar No sé Que van a poder comprar Bueno Hay cosas más acuciantes Por ejemplo El tema de los remedios Los jubilados Que tienen que comprar Remedios Que no están En la lista de PAMI Están jodidísimos Pero mal Mal Es terrible eso Porque los medicamentos Los laboratorios Aumentan cuando ellos quieren Y no hacen falta Pedir permiso Al Estado Y como los insumos Son en dólares Hoy salieron ya A hablar Varios laboratorios Diciendo que van a aumentar Los medicamentos Porque El dólar Está muy alto Entonces Los medicamentos Tienen que subir De precio Yo tengo memoria Yo tengo memoria Que En San Luis Y otras provincias Compañeros Especialistas En laboratorios Y médicos Crearon Digamos Laboratorios Independientes De la nación En por ejemplo Laboratorios puntanos Que hizo el turco Rachid Para Rodríguez Y que bajaban Hasta un 50% Los costos De los remedios Para la gente De la provincia No, te los dan Gratis En San Luis Los medicamentos Que no son Los que tenés Que traer importados De prepos Los que se pueden Producir aquí En la Argentina Vos vas al hospital El médico Te hace la receta Y dice Pase por farmacia Y en la farmacia Y en la farmacia Tienen los medicamentos Gratis Bueno Yo hablando Con Rachid Por teléfono Le dije En algún otro lado Lo hiciste Sí, en dos provincias Más Me dijo Pero no No hablamos demasiado Yo creo que Una buena iniciativa Para las ONG Que andan Sin mucho trabajo Sería Tratar de Armar laboratorios Con De 20 remedios O 30 Los más importantes Que son los más caros Y ver Cómo podemos Cómo se puede armar Una distribución Distinta Porque No pueden Se van a morir De enfermedad Porque no pueden Comprar remedios No lo podés hacer Porque lo tiene que hacer El Estado Porque lo tiene que aprobar El Ministerio de Salud Que ahora será Una secretaría Me parece Será una secretaría Es terrible Eso no puede ser Una secretaría Igual que la del trabajo La salud No puede ser Una secretaría Y el Ministerio de Trabajo No puede ser Una secretaría Bueno Otro tema Urticante Es el tema De los Los alimentos En las góndolas Los alimentos Allá aumentaron Un 15% Más o menos Comprando ayer Ya estaban Un 15% arriba Y lo único Que Macri prometió Fue precios Este Precios cuidados Protegidos Pero eso Ya no dio resultado Ya se vio Que no da resultado Además vos vas A la góndola Yo ayer fui A comprar Las bananas Eran ecuatorianas Las naranjas Eran de Israel Las manzanas No son de acá Pero salen oro Claro Y te las cobran carísimas Entonces Si importan Y te las cobran caras Arruinás A los fruticultores Argentinos Porque estás Extrayendo Algo que se produce En la Argentina Y que a ellos Les queda O tienen que Tirar Sí, sí, sí Es terrible El consumo Va La verdad Es la primera vez En muchos años De militancia cultural Y política Que estoy más desconcertado Que Adán Sin Eva al lado Viste Estoy bastante 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 Desconcertado No, con Eva al lado Estaba preocupado Porque dijo Dios, ¿qué me diste? Y si por una costilla ¿Qué querés que te diera? Le dijo Dios Pero está más desorientado Que Adán en el día De la madre Eso sí Yo creo que Eva Andaba Eva andaba caminando Atrás de Lucifer Que era un muchacho Morocho Joverde Fortachón Y ahí perdió a Adán Fue el primer cocú De la historia Bueno, Diego Yo voy a seguir tratando De hacer una recorrida A partir de esta noche A todos los líderes políticos De la oposición A ver si podemos Traer a la radio Alguna contrapropuesta Política Política Organizativa Para imantar La imaginación Del trabajador Y que no sienta Que la política No sirve para nada Porque si no Resolvamos los problemas Me van a decir Métanse a la política Allá, ¿no? Y tienen razón Porque si los políticos No resuelvan Los problemas ¿Qué les queda? El odio La bronca El piedrazo Y además Cuando hay revueltas Así entre la policía Y los trabajadores Nunca falta Un buen corneta O varios Los servicios De los servicios De inteligencia Del gobierno Que van a provocar Primero Como el otro día Que en la marcha De los universitarios Cuatro o cinco Encapuchados Que no tenían Nada que ver Con los Procedentes Fueron a empezar A tirarle piedra A la policía Bueno, lo hicieron También con los muchachos Del astillero Río Santiago Seguro, seguro O sea, la verdad O sea, no solo son malos Sino que además Son malintencionados O sea, las tienen Todas estos muchachos O sea, realmente Son indefendibles Yo lo lamento Sinceramente Porque a la altura De la vida que uno tiene Uno no quiere Más de pelote Uno no quiere paz Tranquilidad Orden Austeridad Qué sé yo ¿A quién le gusta Que hayan chicos En la calle tirados Lastimados O muertos Por los garrotazos De los milicos? A nadie ¿Y a quién le gusta Ver en la calle Familias enteras Durmiendo Durmiendo Sobre papel de diario Y comiendo Lo que pueden Que les regala la gente? Es tremendo eso Y nadie habla de eso El problema Lo tienen los jóvenes Como Jimmy Como Mauri Y como Juanpi Y tantos otros O mis hijos Porque nosotros Ya estamos más cerca De la paz eterna Que de pelear Sí, yo no creo Que me manden Yo creo que me van a mandar A la guerra permanente A la paz eterna No creo que así Pero bueno Diego Yo me gustaría Digamos Agregar Si tenemos tiempo Un poco Un pequeño informe Que Del PJ Buenagrense Que se reunió De urgencia Y alertó Por el tema De la hiperinflación Y el desabastecimiento ¿Y quién es el PJ Buenagrense? Ese muchacho Este Menéndez Y se reunió También con Te voy a decir Quien estaba presente Estaba Hugo Moyano De Camionera En la reunión Omar Praini De Calillita No, no me cuenten nada Son los muchachos acá Dejalos No, no, no Hay de todo Mirá Estaba Estaba Julio Zamora Que no es acá Que es intendente De Tigre Bueno Era mixta la cosa Era mixta O sea Y además Lamentablemente Néstor, Néstor Qué grande sos Cantan esos muchachos No, déjate No, son los pibes Eso Por eso mismo No, no Olvídalo No me cuentes nada De eso Bueno, no Lo único que te puedo agregar Para que no te Para que te desenojes Que Que los que Los que gritan Néstor Néstor Si son pibes jóvenes Que no tienen Ningún tipo De experiencia política Y para ellos Como fue un gobierno De cuatro años Más o menos potable Para ellos Fue el modelo Que tienen que seguir No conocieron Las grandes peleas De las antiguas Juventudes peronistas Ni los muertos Ni los heridos Ni tampoco Conocieron Porque nacieron En otro siglo Digamos Nos hicimos En otro siglo Nosotros El tema de La juventud Maravillosa Que tuvimos Los militantes Justicialistas Que teníamos La UES Con todos Los deportes Para practicar Que entrábamos Al autódromo Gratis Porque éramos niños Que teníamos El velódromo Que íbamos a ver El despegue De una Ezeiza Recién construida Por el gobierno Justicialista O sea Nosotros vivimos Una infancia Y una juventud Protegida Por un gobierno Que cuidaba Hasta que Los dueños Del poder Que son los mismos De ahora O sus nietos Eran ahora Bombardearon Plaza de Mayo Y echaron A pelón Del gobierno Es la misma Es la misma Gentusa Pero Digamos Sus herederos Con sus cuentas Offshore Con su corrupción Tapada Por buenos modales Con uñas Como digo Uñas enmoltadas Y carrozas Para entrar a la rural Y después Se arroban Todo Y bueno Pero viene Viene de siempre Esto viene De 1810 En la época De la colonia Se O sea Ayer Se festejó El día De la industria Porque Muchísimos Años atrás En la época De la colonia Se hace El primer Embarque De industria Argentina O sea Que eran Lo que fabricaban La primera exportación La primera exportación De las manufacturas Que se hacían Hacia Brasil Donde además De ir Ponchos Sombreros Cinturones Marroquinería Santalia Marroquinería Todo lo que era Se podía exportar De ropa Que se fabricaba En ese momento Iban bolsas de harina Todo eso Lo mandaba El obispo De Tucumán Dentro de las bolsas De harina Iban Ringotes de plata De contrabando Que se estaban robando De Buenos Aires O sea que Cuando se descubrió La cosa Porque además En el barco Traían esclavos Que el obispo Vendía Desde Brasil Ah, un santo Esclavos negros El último barco El capitán Se lo roba Nunca aparecieron Los lingotes O no aparecieron Los esclavos Desapareció todo Pero este muchacho El obispo También fue el inventor De la coima Porque lo coimaba El embajador De Bahía Al Alcalde de Bahía En Brasil Con Monedas de oro Doblones de oro Monedas de plata O sea El día De la industria Nació Con un contrabando De lingotes De plata Y coimas A un gobernante Dios mío Entonces no hablemos Esa es la historia De la Argentina Bueno, don Diego Si no hay nada más Que agregar Lo voy a dejar Que use el espacio Que tenemos Tan gratificante Para otras personas Que quieran Digamos Expresarse Sí Sí Porque realmente Lo que pensamos nosotros Ya nuestro Nuestro público oyente Nos conoce Así que vamos a dejarle Un poco en paz Las orejas Para que respiren Nos escuchamos mañana Hasta mañana Un abrazo Para vos y para Chimí Unos buenos consejos Y volvemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Si sos jubilado O pensionado Recordá completar El trámite De la reparación histórica Antes del 31 de agosto Es muy sencillo Ingresá en anses.gov.ar Y seguí los pasos Si necesitas ayuda Acércate a una oficina De ANSES O llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación Podés vernos en vivo Para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Paloma Efrón Conocida como Blacky Nació el 6 de diciembre De 1912 El 3 de septiembre De 1977 Fallecía Fue La primera cantante De jazz argentina Periodista Conductora Pionera de la radio Y la televisión argentina Y en su homenaje El 6 de diciembre Es el día del productor De radio y televisión argentino Blacky está considerada Como La pionera De la radio Y la televisión Nació con el nombre De Paloma Efrón En una familia judía Y también entrar en los círculos intelectuales Y ganar nuevos espacios Por cuidar a su madre Gravermente enferma Dejó de estudiar Pero igual Aprendió Como Independientemente De la escuela A dominar A dominar el inglés El francés El francés El italiano El portugués El alemán Y el hebreo Cantante Aficionada En el 34 Con 21 años De edad Se presentó En el concurso De radio Stentor Y ganó Cantando Stormy Weather El empresario El empresario Jaime Yankelevich Le ofreció Un contrato Para cantar tangos Pero ella continuó Con el jazz Su padre Maestro de escuela Le impulsó A viajar a Estados Unidos A estudiar jazz Y profundizar En la cultura afroamericana Que la apasionaba Le dijo Usted es una mentirosa Porque canta el folclor De un pueblo Que no conoce Vaya y aprenda Allí vivió 7 años Estudió Antropología En la Universidad De Colombia Y se hizo amiga De figuras Como Marian Anderson Louis Armstrong Duke Ellington Cam Beisy Y Ella Fitzgerald Regresó a Buenos Aires Y con el seudónimo De Blackie Trabajó en el teatro Maipo Con Pepe Arias Y allí conoció A quien sería su marido El escritor Carlos Olivari En 1952 A los 80 49 años Cantó En el programa Tropicana Y comenzó A interesarse Por la radio Y por la innovadora Televisión Inició su carrera En la radio Con numerosos programas Y en televisión Fue decana De los periodistas En vivo Con cita En las estrellas Lo que la llevó A dirigir El canal 7 Junto con Cecilio Madanes Se dedicó A la producción Integral De programas Tan dispares Como Comodol pregunta Y titanes En el ritmo Impulsó las carreras De grandes Del humor De la dirección Y del periodismo Como Tato Bores María Herminia Avellaneda Bernando Neustan Los Juan Caguá Mariquena Monti Susana Rinaldi Carlos D'Agostino Y Roberto Galán Su programa Más famoso Fue Volver a vivir Una versión Del programa Norteamericano This is your life Y en el 76 Retornó a la TV Argentina Como conductora Del ciclo La mujer Que se emitía Por Canal 9 Fue internada De una úlcera Estomacal Pero después De la operación Sufrió un infarto Y falleció El 3 de septiembre De 1977 A los 64 años Cuando todavía Tenía mucho Para ofrecernos La querida Blackie En el recuerdo What about me How do you say You know how blue You're love again I knew But what about me You can take it And come through All right And I feel And you would All right For whatever Friends call My brother Madness They don't understand me When they tell me There's more fish In the sea What should it be Where you play With love You know In the way You can love it Off and go In the way I want to Hold me What about me And I feel And I feel And I feel And you You can take it And I feel And I feel And I feel What about me Well, y como Como me imagino Que me extrañaron Al inicio del lunes Estaba realizando Alguna Realizando algunas tareas Que tienen que ver Con lo Con lo concerniente a la adquisición de productos Es decir, estaba haciendo unas compras para el trabajo Pero bueno, Carbone, Chini, ¿cómo andan? Espero que estén bien Y conmigo traje, bajo el brazo Una entrevista que creo que en este momento Después de la gran introducción que han tenido con Manrique Me gustaría traer Es un especialista, un sociólogo y especialista en política El señor Néstor Ortiz Y le vamos a preguntar Primero que nada, recibirlo con mucho cariño Estimado señor Ortiz ¿Cómo anda acá Juan Pablo Manrique, Diego Carbone y Mauricio Chini nos saludan? Muy, muy bien, gracias Juan Y te agradezco que estés preocupado por las mismas cosas que nos preocupan a todos Y estoy a tu disposición Dale nomás Bueno, la pregunta teórica o práctica que te queríamos hacer realmente es ¿Cómo ves vos al equipo de gobierno tomando decisiones en este contexto A nivel sociológico y a nivel político? Creo que es la pregunta que se hace todo el mundo Pero yo empezaría por corregirte un poco Hablar de un equipo de gobierno ya nos pone frente a una duda Porque lo que menos aparece a la vista y en función de los hechos es que haya un equipo Yo creo que es una de las características fundamentales de la época La dificultad para armar equipos Frente a un mundo donde privan los individualismos, digamos Pero eso es otro tema, otro tema muy largo Que tiene que ver con la globalización Y el triunfo de la sociedad de mercado Que ha hecho que los valores propios de la sociedad de mercado Se presenten como valores propios de los colectivos sociales Entonces en la sociedad de mercado Triunfa el individuo Es un individuo tomando decisiones Entonces lo que hay en el gobierno es un agrupamiento de individuos Supuestamente formados y con mérito suficiente Cada uno en una especialidad determinada Esto hace que el colectivo, el equipo Se tenga que armar sobre la marcha Buscando consensos Y ahí aparecen los problemas Porque yo creo que más que buscar consensos Tienen que buscar acuerdos Porque ninguno renuncia a las ideas básicas que tiene dentro de la cabeza No se puede lograr que todos piensen lo mismo Entonces aparecen diferentes individuos Que representan diferentes trayectorias empresariales, por ejemplo Y expresan determinados intereses Sobre todo individuales Tratando de acordar determinados cursos de acción Entonces eso hace que Se vaya ejecutando un sistema de ensayo y error Lo que pasa es que Los errores los pagamos todos Y los triunfos los capitaliza un individuo Es o no confirmado en su gestión No sé si más o menos Sí, sí, sí Resumo Entonces las palabras Equipo Es cuestionable Digamos Es Es una sumatoria De experiencias individuales Claro Néstor, buenas tardes Mauricio le habla ¿Y qué le pareció? Mauricio, es mi nombre Buenas tardes ¿Cómo va? Hola Te escucho un poquito mal Por eso te pregunté Ah, bueno Ahí subimos un poquito el retorno Ahí está Ahí está ¿Y qué le pareció desde Los dialécticos Se podría decir Analizando un poco Este discurso que dio hoy Macri Que dicen que fue grabado un par de veces Dando la vuelta Mucho sobre su experiencia De vida personal Poniendo esto de El secuestro O mostrando muy O tratando de mostrar muy a flor de piel Que está enojado Que él también está decepcionado Con este rumbo del país Pero no hablando Mucho de la situación Que vive La gran cantidad De familias Que no pueden llegar a fin de mes Que no tienen para comer ¿Cómo viste este discurso? Si llega a conformar algún A conformar a alguien Digamos lo que dijo Te entiendo Te entiendo Mira En función de La excesivamente generosa Caracterización que hizo Juan Pablo Acerca de mi persona Yo voy a tratar de dar De dar una opinión Prácticamente despolitizada Que es imposible ¿No? No quiero sumarme A la caracterización rápida De los relatos opositores ¿No? Que no va más allá a veces De decir Macri y Gato Con lo cual no se dice nada ¿No? Claro Entonces Yo creo que El gobierno evidentemente Un poco atándolo Con lo que te dije Hace un ratito Ha experimentado Serios problemas De comunicación Porque cada uno Siempre ha comunicado En función de Su leal saber Y entender Acerca de un cuadro De situación Creo que El discurso de hoy Con todos Lo que tuvo De anecdótico De la demora En salir De esto De la regrabación Que también A mí me llegó La versión De que fue rehecho La grabación O sea Una cantidad de cosas Está atravesado Por un problema Fundamental O sea Tenemos que partir De una realidad Que dice Que la Argentina Hoy carece De líderes reales ¿No? Ni Macri Es el líder El jefe De sus votantes Ni Moyano Es el jefe Del sindicalismo Ni hablemos Del peronismo Que no tiene Una conducción Unívoca Ni nada Que se le parezca O sea No existen Las características No existen Las jefaturas Políticas Entonces Yo creo que El discurso Del presidente A decir así Intentó ser Mucho No lo logró Un discurso Por primera vez Que tenga Dicho Por un ser humano Y no Como resultado De un coaching No como resultado De un asesoramiento Mercado técnico Sí Se lo notó Más humano Y revela Un desconocimiento Bastante grande De la historia De los discursos Políticos En Argentina Yo cuando abrí El discurso Diciendo que hablaba Desde el corazón Me acordé De la frase En finado radical Puriese Y de su frase Vino a hablarle Con el corazón Y le contestaron Desde el bolsillo Dijo Un momento determinado Manrique la reconoce Casi Casi como Como leyenda De las diputadas Radicales Entonces Realmente Yo creo que Intentó mostrar Un rostro Humano Humano No Despojado Un poco De otras cosas Pero No creo que lo haya logrado Porque En este momento Y aquí Si voy a asumir Mi pertenencia Y mis orígenes El mejor discurso Que se podría hacer Sería decir Mejor que decir Es hacer Y mejor que prometer Es realizar Pero como eso No lo puede decir Porque eso Soy peronista Es un gobierno Que tiene Una Ha asumido Se ve mucho En Rodríguez La Reta Y en la capital Hablar a partir De la gestión Yo confío Mucho En la gestión Hablan Con los hechos Y por ahí Olvidan Que hay tradiciones Políticas En la Argentina Que hay tradiciones Que tienen que ver Con otros aspectos No solo Con la gestión Entonces Me parece Que es un intento De retener El voto El voto propio Y hablar Para los sectores medios Con un Desde un Estereotipo Muy Muy mal actuado Digamos Muy mal actuado Desde la puesta En escena Hasta la modalidad Del discurso Hasta una cantidad De cosas Me parece Que No respondió A la expectativa Fundamentalmente Obviamente Era muy difícil Responder A la expectativa Porque Lo estaban esperando Para sacudir No es así No escuché El discurso De Edu Hovne Eso no lo pude escuchar El Edu Hovne Fue tan vacío Como el de Macri Yo que soy Yo que soy El más viejo Acá en la mesa Con dos chicos jóvenes Y que tengo Vividos muchos gobiernos Me pareció Un discurso Que me hizo acordar A este muchacho La torre Que jugaba en redondo Porque decía Siempre lo mismo Y volvía A decir Era un discurso En círculos Era una reiteración Del mismo mensaje De tratando De cambiar las palabras Si nada más Por eso Muy, muy Muy vacío Y además Incluso Lo que Natura No da Salamanca No presta O sea Hoy No hay Líderes carismáticos Ni nada que se le parezca Y en la Argentina Hay memoria De discursos políticos ¿Entendés? Hay memoria De líderes políticos Y hay memorias De oratorias Relatos Y una cantidad de cosas No creo que eso Esté presente En los relatos Actuales Que digo Se omite el tema De la memoria Hay generaciones enteras Como vos decís Que tenemos Una memoria Hasta sonora Auditiva No hablemos De la tradición Peronista ¿No? Donde bueno Era una voz Fundamentalmente Lo hemos escuchado Alfredo Palacios Hablando en el Congreso De la Nación Totalmente Que lo transmitían Que lo transmitían Por las radios Y eran fantásticos Los discursos Que viene de la época De Lisandro De la Torre Palacios La oratoria clásica Radical De Balvin Lo que introdujo El valor De la palabra Que generó El peronismo En boca de Perón ¿No? Sí Y una cantidad De líderes ¿Entendés? Que digo Esto se remonta A la tradición De De Gaulle Hablando En fin La cantidad de cosas Pero hoy Eso evidentemente No está presente Pero no está presente Prácticamente En la clase política Se diría Porque la palabra Se ha devaluado Se ha devaluado Más que el peso La palabra ¿Entendés? Sí Y el peronismo Tuvo oradores Como Jauret Escalabrini Pero totales Fantásticos Oradores 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 ¿Entendés? Te digo La oratoria Que hoy Se pretende Enseñar En un curso Hoy Hay fuerzas Políticas Que tienen montados Talleres Y cursos De oratoria Y es medio Ridículo Es medio Es medio Ridículo ¿Entendés? No corresponde Es como Querer inventar Un jugador De fútbol Como Maradona O Messi No, no se puede Lo que no se tiene No se puede adquirir A partir de Si no hay talento No hay talento Totalmente Lo cual no Significa Que no se puede Ser un excelente Cuadro político Una cantidad De cosas Pero los que tenemos También cierta experiencia Y cierta Haciendo trayectorias Recorridos Sabíamos que Siempre hay hacedores Comunicadores Y organizadores Entonces Una conducción Un conductor O por el día Tenía que reunir Todas estas condiciones Todos juntos Saber organizar Saber transmitir Saber conmover Básicamente Básicamente Si vos no conmoves No logras nada No podes conducir Y el discurso De hoy no podía Conmover a nadie Desde el horario En que salís al aire En el cual la gente Está laburando Y una cantidad de cosas Hasta La oportunidad Que es como resultado De una crisis Y una cantidad de cosas Bueno Pero es lo que hay Hermanos Y la impuntualidad Además Porque si yo digo Que voy a hablar Ocho y media Hablo ocho y media ¿Entendés? Te digo Pero esto Te digo Es un tema De la clase política De la clase dirigencial ¿No? Todos sabemos Que cuando hay Una sesión legislativa Muy importante Los discursos Son lamentables Esperan Mirando el reloj Y en función De a qué hora Salen los noticieros Y una cantidad de cosas O sea El tema De la comunicación Política Es un tema Muy estudiado Muy ensayado Y bueno Es como comunicación Política El discurso Del presidente No aprobaría Un examen No aprobaría Un examen Néstor Te tenemos que dejar Porque nos caemos Del programa Pero si a vos No te molesta Te vamos a volver A contactar Porque sos muy claro Para explicar Ciertas cosas Y a mí me gustaría Hacer un análisis Psicológico De los protagonistas Que tenemos En la política En estos momentos Que destruyen El idioma Además Porque Cualquiera Y cualquiera Como dijo La talentosa Abogada Me pareció Horrendo Destrucción Del idioma Si no hay problema Pero hay que tener En cuenta La ortodoxia Psicoanalítica En la cual La argentina Tiene mucha historia Y mucha experiencia Siempre decía Que una interpretación Fuera de contexto Es prácticamente Una agresión Fuera de un contexto Un encuadre analítico Entonces Analizar Desde el punto De vista político Psicológico Perdón Un riesgo Un riesgo Un riesgo apocalíptico Un abrazo muy grande Néstor Un abrazo a ustedes Y gracias por la invitación A disposición Como siempre Hasta luego Muchas gracias Estábamos charlando Con el sociólogo Y analista político Néstor Ortiz Que bueno Fue bastante contundente Fue un discurso Sin discurso Una charla Entretenida Y donde Nos enteramos De la gravedad Con un poco de humor Porque si no Es para llorar Agardazado A un árbol El discurso de Macri Fue humano Pero fue demasiado humano Por la cantidad De arrones que tuvo Pero bueno Nos vamos Así riéndonos De nuestras propias desgracias Sí, porque se nos acabó El tiempo Totalmente Volvemos mañana Martes Con Realidad 2018 Como todos los días De lunes a viernes De 18 a 19 Por Ecomedios AM 1220 Hasta mañana Y hoy más que nunca Que Dios nos bendiga Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Capital Federal Gracias por ver el video.